En los próximos días podemos tener noticias muy importantes para nuestra ciudad. Yo creo que la modificación de la ordenanza de iniciativa privada que acaba de aprobar el Consejo Municipal ha otorgado las herramientas de la certeza de que la ciudad pueda tener proyectos e inversiones de mucha envergadura en temas náuticos, en infraestructuras sociales, en temas de servicios y también en lo que es un sueño de muchos rosarinos de tener una arena, un lugar, un espacio para espectáculos culturales, musicales y deportivos de envergadura de 6.000, 7.000 o 8.000 personas como la ciudad de Rosario se merece. Estoy convencido que ese es el proyecto que va a terminar inaugurando la doctora Fein y creo que la zona de la sociedad rural, del Parque Independencia es el espacio ideal para un proyecto de este tipo. Muchos nos han venido o han venido de alguna manera a estudiar la ciudad de Rosario porque saben que esa es uno de los déficits y la verdad que esas inversiones las realizan los privados y creo que Rosario está en condiciones de recibir una inversión de ese tipo en muy corto plazo. ¿Pasa algo similar con la terminal de ómnibus? ¿Que uno ve que está intentando ser remodelada pero no termina de salir a la luz? La terminal de ómnibus pasa como pasa con tantos otros temas de envergadura. La verdad que en nuestro país cada vez se le hace más difícil a los intendentes hacer obra pública. La verdad que esta centralización de los recursos ha hecho que lo que hace no mucho tiempo, hace 25, 30 años un intendente era reconocido por las obras que llevaba su ciudad. Hoy mantienen, se tienen que hacer cargo de los servicios, se involucran en la seguridad, en muchos temas y tienen que de alguna manera recurrir al gobernador de turno o al presidente para que le hagan obras de envergadura. Las terminales de todas las grandes ciudades de nuestro país las hicieron el gobierno nacional o los gobiernos provinciales. En Rosario, como recién hablábamos con las cloacas y con tantas otras obras, la hemos asumido los Rosarín. Una inversión de 20 millones de pesos en un sector que no se puede parar y decir esta obra nos lleva un año de ejecución. Bueno, yo paro la terminal de ómnibus a la cual llegan mil colectivos todos los días. 40, 50 mil personas transitan por la misma. Yo no puedo detener ese funcionamiento, tenemos que hacer la obra en el mismo momento que garantice el funcionamiento de la misma. La vamos a recorrer el día jueves con la intendenta, el avance de las obras, estamos en la segunda etapa. En abril se termina esta etapa, queda una tercera y vamos a tener una terminal de ómnibus sobre los principios del 2014 como la ciudad de Rosario merece, con obra y presupuesto de los rosarinos.